Música Queremos expresar nuestro saludo por el Día del Periodista en Venezuela y a la vez sumarnos a los esfuerzos que desde allá, desde la patria están haciendo para defender un proceso que está siendo agredido por el imperialismo. De manera particular queremos hacer un reconocimiento al espíritu integracionista que tiene Venezuela recordando que el presidente Chávez en el encuentro de movimientos sociales y presidentes con ocasión de una reunión del ALBA, él justamente dio ese particular énfasis en que la participación popular es la base que debe impulsar nuestros procesos de integración y en ese sentido es que también vemos que desde los procesos populares haciendo parte de esos procesos de integración y los medios comunitarios populares alternativos nos sumamos a la lucha que están dando en estos momentos en Venezuela. Gostaría de dar mis saludos a todos los comunicadores, todos los periodistas de Venezuela por la construcción de una comunicación verdaderamente ciudadana que se dirige a la preocupación de los derechos humanos y de la lucha por la diversidad, por la pluralidad de los temas en los medios de comunicación. Ese es un tema muy caro para nosotros en Brasil que estamos en este momento pasando por un golpe de estado y donde la primera iniciativa del gobierno provisorio, golpista es hacer una intervención en nuestra empresa de comunicación pública que es el único espacio de diversidad, de pluralidad, de participación de la sociedad en un medio de comunicación en nuestro país. Por tanto, es muy importante el fortalecimiento de todos los medios, las iniciativas que han sido realizadas en Venezuela con el fortalecimiento de los medios públicos, de los medios comunitarios porque solamente a través del fortalecimiento de la comunicación, del empoderamiento de la sociedad, que podremos tener una victoria contra el imperialismo y contra el capitalismo en nuestro continente. Un saludo a todos y todas desde Brasil. Un fuerte abrazo. Un saludo muy, pero muy cordial y fraterno a todos los comunicadores de Venezuela en el día del periodista, sobre todo a los comunicadores populares. Sentimos que realmente es un momento histórico tan importante con una gran responsabilidad de llegar con la verdad a los hogares venezolanos. Desde afuera nosotros vemos con mucha tristeza tal vez que este país hermano está en una guerra económica y que tiene mucho que ver también con una guerra mediática, sabemos, y que hay intereses que intentan confundir a la población. Yo creo que el periodista, el comunicador popular, es quien mejor puede un poco orientar y también ir a las raíces del problema. Esa gran responsabilidad y confiamos en ustedes, compañeros, yo creo que este proceso no tiene vuelta atrás. Hola, un gran saludo a todas y todos, sobre todo a aquellos que ejercen la profesión del periodismo y de la comunicación. Mi nombre es Javier, Javier Tolcachier, soy de Córdoba, Argentina, también soy comunicador popular y estamos aquí en Quito, desde Quito reunidos en el Foro de Comunicación para la Integración de Nuestra América. Es un espacio de articulación justamente de las intenciones liberadoras, de las intenciones emancipadoras de un gran número de organizaciones de comunicación y movimientos sociales de la región. Entonces transmitirles nuestro fraterno saludo y decirles que no están solos, que estamos juntos y que articulándonos seguramente vamos a vencer. Un abrazo para todas y todos. Es realmente un grato placer poderme dirigir a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, en este Día del Periodista y que sea este un motivo, un aliciente, una cuña especial para generar, para fomentar, para seguir bregando en este camino de la comunicación, de ir generando transformaciones reales y concretas desde la dimensión política de la comunicación. Yo creo que cada uno de nosotros efectivamente tenemos esa capacidad y tenemos el poder en nuestras manos, en nuestras voces, en nuestra mirada de mundo que también es de cambio hacia algo mejor para que podamos seguir en ese esfuerzo, aun cuando las situaciones se conviertan cada vez más adversas. En este sentido, es la invocación desde ALER, desde la Asociación Latinoamericana también, a ese deseo de seguir trabajando en conjunto, de seguir articulándonos, que eso es lo fundamental, trabajar en redes articuladamente en ese camino y destino común. Quiero mandarles un saludo, un abrazo, en la celebración del Día del Periodista, asumiendo la responsabilidad que significa hoy ser comunicador, periodista en nuestra América Latina. La gran disputa es la disputa por los sentidos, la disputa simbólica. Lo que hace unos años fueron los enfrentamientos armados, hoy se dan en los medios de comunicación. Cristina Fernández de Kirchner habló de los tanques mediáticos, esas grandes corporaciones que monopolizan la palabra. Nuestra responsabilidad es cada vez mayor para hacer posible que se escuche la voz de nuestros pueblos, la voz de los más humildes, de los más postergados, de los que buscan su lugar y luchan por la justicia y la fraternidad entre los pueblos. Buen trabajo, estamos juntos en esta lucha por la integración latinoamericana y que celebren con mucha alegría su día. Un saludo especialmente a todo el pueblo venezolano por el trabajo que han hecho y el ejemplo que nosotros tenemos a través de eso. Y también, más que todo, pues darles una fuerza desde aquí, todas las energías buenas, especialmente de todo el pueblo boliviano, en torno a toda la guerra mediática que están teniendo. Y pues decirles que tengan fuerzas, es un ejemplo para nosotros y tenemos que unir fuerzas entre pueblos. Siempre yo le digo que los pueblos no tenemos fronteras y es en ese sentido que les digo que nosotros deberíamos unirnos aún más en esta labor que es importante, en descolonizar la comunicación, despatriarcalizarla, a todos los medios de comunicación especialmente que nos han quitado estas herramientas y tratar de unificarnos entre todos nosotros. un hallaya y una fuerza desde el Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!